Hola, bienvenidos a la sección de trucos y consejos de Autoscuella Gala. En esta ocasión vamos a ver las 10 herramientas básicas que tenéis que llevar en vuestro coche. 1. Destornilladores, uno plano y otro de estrella. 2. Un gato para cambiar los neumáticos con una llave de cruz. 3. Juego de llaves Allen. 4. Alicates con zona de corte. 5. Una linterna. 6. Cinta aislante. 7. Llave inglesa y llave matraca. 8. Un par de guantes. 9. Triángulos reflectantes y por supuesto el chaleco. 10. Caja con fusibles de recambio. Bueno, espero que estos consejos os hayan sido útiles y no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo, hasta la próxima. 10. Caja con Vedá. 21. 21. 22. 22. 21. 22. Gracias.